Debido a la gran cantidad de emprendimientos que se comienzan a desarrollar en el país, Coworking Maule y Universidad de Santo Tomás llevaron a cabo el seminario Emprender en la Industria del Servicio. Actividad enfocada en aquellas personas que han iniciado o iniciarán un negocio, ayudándolos así a mejorar habilidades, finanzas, motivación, entre otros. Nosotros tenemos dos líneas. La línea 1 son los emprendedores que tienen la idea, pero no saben cómo desarrollarla. La línea 2 son los que ya tienen un negocio andando y quieren mejorarlo. Este tipo de actividad es para ambos. Para quienes están empezando y quienes ya tienen algo construido. Cada vez está llegando más gente con las ganas de emprender y lo otro es que los que estamos en el mundo del emprendimiento apoyando nos hemos unido. Entonces ahora en conjunto estamos dando un apoyo mucho más grande. La Universidad de Santo Tomás está teniendo un rol estratégico conjunto con Coworking Maule, dado que está colocando el soporte para poder asesorar y acompañar a los emprendedores a que puedan optar a fondos de financiamiento público, particularmente fondos Corfo, para que puedan hacer realidad sus negocios. El evento contó con la presencia del presentador de televisión, locutor radial, empresario y candidato a la presidencia, Nicolás Larraín, quien destacó el auge de los emprendimientos en Chile en comparación con Latinoamérica. Desde Startup Chile que invita a los mejores emprendedores del mundo que han estado poblando este país hace muchos años, pasando por mi empresa en un día, que uno puede crear una empresa en un día, por el servicio Chile Compras que le permite a cualquier emprendedor postular y vender. Hace unos años estas cosas no estaban y Chile en esto va un poco adelantado a Latinoamérica y a otras partes del mundo también, España y el mismo Estados Unidos. A la vez, los más de 300 asistentes pudieron escuchar las experiencias de destacados empresarios de la región, como Alamiro Garrido, uno de los creadores de la bebida energética Bearberry. Hoy día nos ha dado sus frutos después de haber lanzado al mercado hasta ahí hace un año. Ya estamos posesionados a nivel nacional desde Puerto Mona, Arica, en más de 3.500 puntos de venta y ayer concretamos una comercialización en Estados Unidos para partir exportando a Los Ángeles. Yo creo que en el tema de los emprendimientos, la fortaleza mental, creo que juega un rol fundamental en el ejercicio final. Sexta actividad realizada en donde el llamado de los organizadores es a atreverse a emprender, ya que en la actualidad existe una gran cantidad de herramientas y métodos de financiamiento.